Semana Santa, 2022, Ciénaga de Oro, Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Nación, vive con nosotros el amor de Cristo y su sacrificio por el mundo, Jueves y Viernes Santo, transmisión en vivo y en directo, por Canal 4, por Octavo Año, llevando la emoción y el fervor de nuestra manifestación religiosa. Conéctate a partir de las 7 de la noche. Solo Lugar, Restaurante El Palmar, en Ciénaga de Oro, Ángel Flores y su movimiento, Yo Creo, Pediatra Neonatóloga, María Angélica de los Reyes, Jotevin, Publicidad, Te lo hacemos más fácil y posible, Audio Láser, Energía Solar, Energía Renovable y Constructores SAS, Siempre Limpio del Caribe, Coraceo, Redes Sofi, el mejor internet de Ciénaga de Oro. Lico Sinú y sus productos, Aguardiente y Rome de Gin, Alonso Usta Espectáculos y su patio Sabanero, Cristian Pretel, Eventos, Aqualia, SA, ESP, Orisa Peluquería, Mas Barbería, OSPM, Tecnología, Dr. Marco Fernando Arrieta, Ceproden. Semana Santa, 2022, Ciénaga de Oro, Córdoba, Patrimonio. Muy, pero muy buenas noches a todos hoy desde el set Canal 4, donde se lleva a cabo la transmisión de nuestra Semana Santa 2022 en Ciénaga de Oro. Le damos a todos ustedes una cordial bienvenida y un agradecimiento especial por estar allí, pegaditos en sus casas, donde están ustedes siendo testigos de cómo se vive la Semana Santa en Ciénaga de Oro este año 2022, después de dos años sin que las procesiones salieran a las calles. Hoy estamos nuevamente con ustedes y Canal 4 está aquí haciendo esa transmisión para todas aquellas personas que no pueden venir a Ciénaga de Oro, que no pueden salir de sus casas, a los abuelitos, a esas personas que están en una clínica enfermos, ahí están, observando la Semana Santa de Ciénaga de Oro y le damos muchísimas gracias al Dios de los cielos por permitirnos estar aquí. Esta noche, de Viernes Santo, pues vamos a tener a los mismos invitados que nos van a relatar paso a paso en qué consisten estas procesiones del Viernes Santo en Ciénaga de Oro, cómo vivimos nuestra Semana Santa 2022. Le quiero dar paso al director de Canal 4, Luis Carlos Sergi Oviedo, quien es el encargado de hacer esa transmisión para todos ustedes. Entonces, Luis Carlos se ha combatido con esta tarea y él dijo, con o sin ayuda voy y hago esa transmisión porque sé que la Semana Santa, como ya es patrimonio cultural y material de la nación, cómo no darla a conocer y aquí estamos. Luis Carlos, buenas noches. Hola Angelita, muy pero muy buenas noches a ti y a todos los espectadores que en estos momentos se conectan a través del Facebook Live de Canal 4 y a nuestro Canal 4. Para nosotros es un inmenso placer nuevamente estar aquí entregándole las emociones de la manifestación religiosa, una de las más importantes de nuestro país. Semana Santa en Ciénaga de Oro 2022 es un referente de la cultura que llevan los surenses. Es algo que tenemos en nuestro gen y es algo que vamos a seguir apoyando, como tú lo dijiste, con o sin apoyo. Porque es algo que nace en nuestro corazón como medio de comunicación. Por octavo año estamos aquí representando esta bonita Semana Santa y aquí estamos. Quiero agradecer nuevamente, he sido muy enfático todos estos días agradeciéndole a cada una de esa empresa privada, de esos patrocinios personales y familiares de esas personas. Cuando los visitamos y les mandamos el referente de invitación, no lo dudaron. Gracias a ellos hoy estamos aquí, hoy vivimos un espacio muy especial como fue el recorrido con el CUTO. Él lleno de sentimiento me dijo algo. También fue transmitido, ¿no? Sí, claro. Lleno de sentimiento me dijo, quiero en vida que me hagan un homenaje. Yo le dije, CUTO, desde mi medio te lo voy a hacer. Me lo llevé, lo agarré de la mano, yo lo llevé a la iglesia y le tomé unas fotos muy bonitas. Fueron replicadas por muchos medios. Yo le dije, CUTO, te mereces eso y mucho más. Porque desde niño, desde cuando estábamos chiquiticos, yo recuerdo que en bicicleta íbamos por todas las calles de Cienagador como unos loquitos con ese sol, con esa sudada del siglo, acompañando al CUTO. Y cumple 50 años de brindarle esta hermosa labor a Cienagador, Angelita. Imagínese, Luis Carlos. Y las personas, en muchos de los comentarios hoy que tuve la oportunidad de leer, ellos piden a gritos que el CUTO vuelva a salir como salía antes. Pero lastimosamente, nuestra cultura ha cambiado. Claro. Y a raíz de esos desfiles que hacían detrás del CUTO, hubo accidentes en Cienagadoro y casi que fatales. Fatales. Casi que fatales. Entonces, por esa y otras razones, ese desfile no se ha podido llevar a cabo como se llevaba antes. Pero la idea es que no se pierda. Y ahí está el CUTO, año tras año. Sí, y mira que no es necesidad de que monte solo un caballo para poder apreciarlo. Vi a la familia caminar con el CUTO. Vi a los niños caminar con el CUTO. O sea, la tradición no se ha perdido. La tradición es la misma. Aquí el mensaje es el que él envía cuando toca su trompeta anunciando la muerte de nuestro señor. Jesucristo. Allí está la tradición. No es simplemente como algunas personas, porque no podemos hablar todas. Le quitaban el mofo a la moto y andaban por todas las calles a altas velocidades. No, eso no es tradición ni es cultura. La cultura es el mensaje que se está dando y el que se dio en la mañana de hoy. Decían, ¿por qué a las 9 de la mañana? El CUTO debe tener alrededor de 70 años. No podemos exponerlo a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, porque ya la edad no le da. Entonces, la Junta buscó la forma de que él siga representando la Semana Santa, le buscó un horario cómodo, y mira que pasó por casi todas las calles del municipio. Entonces, de verdad, en el corazón, para él todo nuestro reconocimiento. Otra cosita que quería comentar contigo antes de que nos dejes solos en el relato de estas procesiones, hoy viernes santo. Luisca, y es que en los comentarios que se leían en la transmisión de anoche, personas desde Popayán, Barranquilla, Medellín, qué cosa tan bella. Y yo decía, ve, la gente cómo se conecta a ver la Semana Santa de Cienaga de Oro, cómo saben y cómo conocen que Cienaga de Oro tiene unas procesiones divinas. Y allí también yo creo que a tus patrocinadores se les llena de orgullo porque dicen, estoy patrocinando algo que a la gente le gusta, y que es nuestra cultura y es nuestra tradición. Un datico muy especial. Cuando, por algunas circunstancias, migramos de nuestro querido Cienaga de Oro, sabemos que en nuestro recuerdo permanece esto, las corralejas, los festivales, todas las festividades. Entonces, allí analizamos, todos los años analizamos eso, por qué nuestro medio de comunicación no hacer los esfuerzos y llevarle a todos esos coterráneos esta transmisión. Esas son las principales motivaciones. Nosotros aquí no hacemos estas transmisiones simplemente por algún tema económico, no. De hecho, este año nuestra transmisión escasamente logramos cubrir los gastos de transmisión. Afortunadamente, nuestro medio cuenta con su propia productora de video. Hemos representado a Cienaga de Oro con múltiples empresas a nivel nacional e internacional porque hemos dejado esa huella de que nuestro canal 4 y la productora C4 Estudios ha traspasado las barreras, las fronteras. Y hoy contamos con una producción que es contratada por múltiples personas a nivel nacional. Y hoy Cienaga de Oro tiene la oportunidad de vivir esta Semana Santa gracias a esa productora que no nos toca contratar a una casa productora de Cartagena, a una productora de Barranquilla. No, Cienaga de Oro la tiene y por eso hacemos lo humanamente posible por llevarles y con todo el cariño del mundo esta transmisión, Angelita. Bueno, entonces vamos a darle a conocer a la gente qué es lo que hace Canal 4 con su producción, con un cortometraje que nos tiene de Semana Santa. ¿Algunos patrocinadores? Mientras damos eso. Dale pues. Bueno, entonces, agradecimiento especial a esas personas y o empresas que nos apoyaron para la transmisión en la noche de hoy. Como siempre, Limpio del Caribe, servicios que transforman ciudades, Coraceo S.A., generando cultura de aseo en Cienaga de Oro. Uniaguas, operador especializado de acueducto y alcantarillado, a su gerente Edgardo Burgos. Muebles Sebastián, seriedad y cumplimiento con todo lo relacionado en muebles para tu hogar. Audioláser y energía solar renovable. S.I.P., energía renovable y constructores S.A. Somos pioneros en el sector de la energía solar en Cienaga de Oro. Panadería y pastelería Dulce Tentación. Disfruta la mejor calidad en nuestros productos. Jotepin Publicidad hace todo más fácil. Todo lo relacionado con la publicidad, pendones, estampados, tarjetas y mucho más. Nos fuimos entonces con... Santa. Conéctate a partir de las 7 de la noche. La transmisión de la Semana Santa llega a ustedes gracias al apoyo y patrocinio de Muebles Sebastián Cienaga de Oro, Centro de Rehabilitación Funcional CRF, Sonia Montes, gerente. Divino cortometraje realizado por Canal 4 y su director Luis Carlos Sergi en el año 2019. Yo no había tenido la oportunidad de verlo, qué belleza, se lo acabo de pedir ahorita para que por favor me lo pase y así poderlo transmitir en mi casa a mis hijos, a mis sobrinas. Qué bonito mensaje. Bueno, y estoy nuevamente acompañada de mi amigo Iván, quien será el encargado de darnos todos esos relatos que concierne a este Viernes Santo en la Semana Santa 2022 en nuestro municipio Cienaga de Oro Ariel. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Angelita. Creo que el orgullo es compartir contigo este escenario. Tú siempre tan dispuesta a servir, a transmitir estos momentos especiales que sin duda alguna todos los orenses están muy motivados a poder seguir, a conocer. Me llama la atención algo. Ahora que veía la transmisión, cuando estaban ustedes iniciando, hay gente de México, del interior del país, de Estados Unidos, comentando pegados de esta transmisión con un sentimiento maravilloso. Digámoslo así, un sentimiento muy por su tierra, muy por las cosas de su tierra y eso invita a que la Semana Santa sin duda es el escenario más hermoso y más representativo de todos los cienagadores. Eso lo comentaba con Luis Carlos ahorita y efectivamente da una emoción y esto lo hemos podido realizar gracias a Ferromateriales de Córdoba y Restaurante El Parmar, a los mejores dulces tradicionales hechos por Noraluz Mendoza, a Orisa Peluquería más Barbería Spa, o SPM Tecnología Mayoristas y la Nota Musical, a Alejandro Mejía Castaño y su movimiento político La Ola Naranja, a Surtealimentos y Agro Veterinaria, estamos ubicados en Cienaga de Oro, al lado del Banco Agrario. Al doctor Marco Jarrieta Usta, secretario de Hacienda Municipal, siempre apoyando estos actos que nos llenan de emoción en Cienaga de Oro. Gracias doctor Marqui. Iván, estamos viendo que ya están en posición los pasos que contienen hoy nuestro Viernes Santo. El sepulcro sale de la iglesia y ¿cómo se vivió esa emoción? Estuviste presente. Sí, tuve la dicha de revivir esas escenas de infancia que uno añora siempre, que nunca se le borren y es el momento maravilloso de la salida del santo sepulcro de la casa de Doña Berta Burgos Brun. Para mí es una de las escenas más hermosas que puede vivirse en esta manifestación. Quisiera hacer un poco de historia con este tema, porque no siempre ha sido así. La misma Doña Berta en documentales que recopilan toda esta historia de Semana Santa contaba de que esa salida, cuando la salida es cuando ya está el paso arreglado, todavía sin el cuerpo del señor. La hacían de la casa de las balas, es la casa en toda la esquina del parque a mano izquierda de la alcaldía, yendo de sur a norte. Entonces, la conocida Fuente, que es el lugar muy conocido con el nombre de la fuente, ahí era donde salía el sepulcro y se iba hasta el parque, hasta la calle, porque el sepulcro lo ubicaban, o lo ubican igual, en la calle principal del parque. Y ahí ya, entonces terminado el sermón, depositaban el cuerpo del señor. Y después de que esa casa, pues ya no siguió prestando ese servicio, se trajo entonces esa tradición a la casa Doña Berta Burgos, donde ella lo arreglaba muy bonito, y ahí con su familia esperaban la salida. Hay algo muy especial, y es que los nazarenos vienen vestidos de blanco desde la casa de la familia Santana. Entonces, desde allá arriba, el barrio de las colinas, vienen en dos filas, en las orillas de la calle, viene el campanitero, los incensarios, el cuto y la banda. Y de ahí, su familia está muy pendiente, las hijas de la familia Mejía, de la familia Mejía, de la familia Mejía. Burgos se encargaban de ayudar a ornamentarlo, y esperaban ya previos minutos con su familia, y entonces los nazarenos llegan por él, con la banda tocando un paso doble, que se llama un adiós para siempre, y entonces acompañan el santo sepulcro hasta luego. Es algo muy bonito, muy bello, por todo esto que reúne la música, la ornamentación, todo es algo bellísimo. Entonces, a partir de ya algunos años, se organiza un escenario muy especial en todo el frente de la iglesia, en el ato de la iglesia. Entonces, se escenifica el calvario, y se hace todo esto que se hacía dentro de la iglesia, que es el sermón de las siete palabras, que culmina con la última palabra, se abre el velo, y entonces el cuerpo del señor ya es bajado, que también es importante resaltar, por un nieto del señor Carmelo Miranda, que ha asumido con relevo generacional esa labor, ya él falleció, entonces hace él el papel de los santos varones, en este caso sea José de Arimatea o Nicodemo, sino que son los que bajan el cuerpo del señor de la cruz. Y el señor Uvilio Santana entonces lo deposita en la loza del santo sepulcro, para entonces iniciar ahí la marcha, o la procesión de esta noche, que se llama el entierro de Cristo, con la banda San José amenizando o armonizando esta solemnidad con el tema santo sepulcro. Yo no sé si las personas que nos ven a través de la transmisión se sienten igual de contentas como yo, al escuchar esa historia tan bonita. A veces uno suele solamente pararse en una esquina y ver pasar la procesión, y no sabemos qué es lo que hay detrás de cada paso y qué conlleva la historia de nuestra Semana Santa. Me siento tan contenta y tan honrada de estar aquí sentada a tu lado, y escuchar cada una de esas cosas que nos estás relatando, y que si en Agadeor hoy es testigo de eso, te damos las gracias infinitas por haber aceptado estar aquí, y bueno, creo que te vamos a disfrutar todo este ratico para que nos cuente. Ya casi se acercan los pasos que vamos a observar hoy en este Viernes Santo, pero mientras, Iván, yo quisiera de pronto que nos contaras un poquito acerca del Domingo de Resurrección. Se llama Domingo de Resurrección y si en Agadeoro hace un tiempo tomó el sábado para resucitar a Jesús. ¿Qué pasó? Sí, bueno, eso muchas personas lo catalogaron como descabellado en su momento, pero no es ajeno a lo que la liturgia de la Iglesia igual celebra. Nosotros, por razones pastorales, la liturgia del Sábado de Gloria, que es la noche santa, no es... el Sábado de Gloria no empieza en las horas de la mañana, es el Sábado Santo. Ya podemos usar el término de Sábado de Gloria ya desde la hora vespertina en adelante, porque ya se va acabando el día, va finalizando el día. Entonces, ¿qué sucede? Se esperaría que esta celebración se haría a medianoche, para esperar ya el amanecer del domingo, que se cree que fue la hora exacta donde el Señor resucita. Entonces, por razones pastorales, les decía, se adelanta a más temprano, a las 8 de la noche, porque saben muy bien que muchas personas que asisten no pueden concurrir a esa hora. Entonces, debido a eso, viene la situación de que se celebra la liturgia de la noche santa del Sábado de Gloria, se bendice el fuego, se bendice el agua, se renuevan las promesas bautismales, es la celebración más grande de la liturgia de la Iglesia, porque celebramos la resurrección de Cristo. Entonces, terminado eso, ¿qué es lo que se vive? Ya la resurrección del Señor. Entonces, la Junta Pro Semana Santa vio bien una idea que el Padre Néstor Mendoza propuso aquí en Ciénaga de Oro, y fue que luego, terminada la celebración, todos vestidos de blanco, camináramos con sirios encendidos, el recorrido procesional con la imagen del resucitado. Entonces, eso lo ha acogido la Junta Pro Semana Santa, y vive inmediatamente con todas las personas que asisten a la celebración, vive la procesión del resucitado. Es algo que hay que comprender también desde un ámbito, digamos así, de concurrencia de personas, porque el domingo de resurrección muchas personas ya tienen planes, ya se dedican al turismo, están en familia, y la procesión del resucitado, nula. No salía nadie a ver la procesión del resucitado. Entonces, no es ajeno, no es descabellado, no es aislado de la liturgia de la Iglesia. Es más, otras manifestaciones en Colombia lo hacen, Popayán lo hace, y de una manera maravillosa, incluso sacan el Sirio Pascual que se bendice en la catedral de esa noche de Popayán, lo sacan también a procesionar. Entonces, después de la Vigilia Pascual, ya se vive el tiempo de Pascua, de resurrección. Entendido completamente. Hasta yo tenía la duda, ¿no? Para eso estamos aquí, para aclarar todas esas dudas, ilustrar todo lo posible. Así es, así es. Seguimos dando agradecimientos a todas esas personas que nos apoyaron para que esa transmisión se llevara a cabo como CeproDen en Cieraga de Oro. A Ángel Flores y su movimiento político, Yo Creo. A Lico Sinú y sus productos, Ron Medellín y Aguardiente Antioqueño. Alonso Usta, Espectáculos y su patio sabanero. A Energy Soluciones, a Patti de Ferro, a Dorayne Causil, a todas y cada una de esas personas que dijeron, sí, vamos a apoyar esa transmisión porque Cienaga de Oro lo merece. Córdoba lo merece, Colombia lo merece. Semana Santa, Cienaga de Oro, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro set. Gracias. Muy buenas noches. Sí, un placer estar nuevamente acá compartiendo esta noche. Ya después de haber realizado el evento en el atrio de la iglesia, el sermón de las siete palabras. Esperemos de que sea de su agrado esta transmisión y seguir compartiendo y aclarando dudas y compartiendo información acerca de la manifestación. Eso, Freddy. Muchísimas gracias. Nuestro director nos puede dar paso al video de Telecaribe. Podemos. Vamos a mostrar ahorita cómo desde Telecaribe muestran la Semana Santa en Cienaga de Oro mientras se acercan un poco más los pasos que conforman hoy nuestro Viernes Santo. Vamos para Córdoba donde también hay buenas inversiones y no que lo diga aquí mi querido Mohamed. La tradición de la Semana Santa en Cienaga de Oro es única en el país y se remonta desde hace 200 años en la época de la colonización de la región. Por eso hoy, más que nunca, la Semana Santa en este municipio toma más valor porque además hace parte del patrimonio nacional del país. Hoy nos encontramos en el Museo de Tradiciones Populares de este municipio. Es el lugar donde se alberga toda la colección mueble de esta manifestación que se ha declarado en Colombia como patrimonio inmaterial. La Semana Santa en Cienaga de Oro reúne todas esas expresiones que hacen la identidad de Lorenzo. Aquí confina la música, la gastronomía, las artes plásticas, la pintura, todo ese juego de circunstancias que nos hacen a nosotros sentir, nos hacen vibrar, nos hacen expresar lo que sentimos como orenses en su totalidad. La Semana Santa en Cienaga de Oro ha sido una herencia que hemos recibido de toda esta influencia española que vino con la Iglesia Católica a esta región del Medio Sinú. Hay datos aproximadamente de mediados del siglo XVIII con la presencia de sacerdotes como el sacerdote muy conocido, José María Verástegui, y todos los que le han seguido en la regencia de la parroquia de San José de Cienaga de Oro, quienes han fomentado todo esto de la religiosidad popular, estas manifestaciones de fe a través de la imaginería. Principalmente se tiene que era imaginería traída de otros lugares como Quito, como España. Si tenemos, por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno, que es una imagen de origen quiteño, también el rostro de Nuestra Señora de los Dolores, que es una imagen traída de los talleres de Dolor de Barcelona, España. Y en fin, todo eso ha sido una amalgama de saberes ancestrales, de arte, de religiosos, de música, que hoy se hacen una masa valiosa para mostrarle al mundo lo que somos nosotros como orenses, como ciénaga de orenses, o como loranos, como comúnmente nos conocen en nuestra región. La Declaratoria de Patrimonio de la Semana Santa en Ciénaga de Oro es gracias al trabajo de los ancestros orenses, junto al esfuerzo de un grupo de personas que por años han luchado para mantener la tradición y entregar esta herencia a las nuevas generaciones. La Semana Santa en Ciénaga de Oro es patrimonio cultural y material de la nación. Así ha sido declarada por el Ministerio de Cultura para darle realce y conservación a todos los saberes que aquí confluyen. Tenemos para eso entonces el propósito de conservar la música con solemnes marchas que han sido compuestas por el autor orense José María Fortunato Sáez Agámez, que tiene más de 200 años de haberse conocido. dado que nuestras costumbres van muy ligadas a la conservación de la música y todo lo respectivo a eso. Tenemos también la gastronomía. Ciénaga de Oro es una comunidad muy rica en gastronomía semana santera. Nuestros dulces típicos son conocidos en toda la región. Todos los platos tradicionales de la región signuana aquí se dan cita para ser degustados. La medicina tradicional y todos los saberes ancestrales que se reúnen en torno a la fe y ligados con ese sintetismo religioso de lo pagano. También aquí lo encontramos. Y todas aquellas circunstancias que invitan a reunirnos en torno a la fe, a las familias, a las tradiciones. Por último, importantísimo también es relevar, hacer relevante la presencia de un circuito procesional que se ha conservado por casi 200 años donde transcurren nuestras imágenes en esta manifestación. Tenemos entonces que para este jueves y viernes santo aquí se darán cita todo Colombia para venir y disfrutar de nuestras manifestaciones, de esta manifestación popular y tradicional maravillosa. Los esperamos. Patrimonio Inmaterial de la Nación vive con nosotros el amor de Cristo y su sacrificio por el mundo jueves y viernes santo. Hermoso video que realiza Telecaribe para toda la nación de Colombia. Telecaribe en un programa que se llamaba Nuestras Mañanas. Allí salió nuestra Semana Santa reflejo de una tradición orense que año tras año nos llena de alegría, nos llena de emoción y cuando estamos lejos aquí está su canal 4 para que lo vean casi que en vivo y en directo. Muchísimas gracias por continuar allí. Llevamos alrededor de 150 personas conectadas pegaditas observando nuestra Semana Santa. Ya está cerca, ya está cerca Iván. Otro datito importante que nos quieras decir antes de empezar a narrar que en qué contiene cada uno de los pasos de hoy viernes santo. Bueno, hacer una contextualización de lo que se vive en la celebración del día de hoy. Ya vamos por el segundo día del trido pascual. Entonces, hoy celebramos ya esta etapa de la muerte de Cristo y ayer hablamos de la pasión del Señor. Hay unos cambios muy drásticos en la liturgia de la iglesia el día de hoy. Algunos, por ejemplo, no sé si habrán notado que el sacerdote hoy viste ornamentos de color rojo porque con ese color evoca el martirio. Otras muchas veces creemos que solamente el morado es el que invita al luto. En la iglesia es el color rojo el que denota el martirio. Hay, digámoslo así, algunos signos especiales dentro de esa liturgia. Hoy no se celebra misa en la iglesia. La gente decía vamos para la misa del bien de santos. No, hoy no hay eucaristía porque el Señor está muerto. Desde el día de ayer se preparó una reserva eucarística que pudiera solventar todos estos días para que la gente comulgara. Se adora la cruz, es un signo de reverencia máxima que se hace a el signo de mayor entrega de amor que se hace con Jesucristo. Un signo muy especial para los cristianos porque es ahí donde el Señor se entrega por el perdón de nuestros pecados. Hoy, pues, en Ciénaga de Oro se vive un ambiente de luto. Ustedes podrán percibir a las personas que han salido al recorrido procesional, más que todo las personas mayores, las mujeres, vistiendo colores luntuosos porque así se siente el luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Iván o Freddy, no sé cuál de los dos, tendrá respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la Semana Santa no tiene una fecha en el calendario destinada? Como un 24 de diciembre, como un 31 de diciembre, que es la Navidad, el Año Nuevo. Semana Santa, hay años en que la celebramos en marzo, otros años en abril. Entonces, ¿a qué se debe? Sucede que eso está marcado por la fecha de la Pascua Judía porque la situación de la condena y muerte de nuestro Señor Jesucristo se da en la coyuntura de la Pascua Judía. Por eso es que él en la lectura de los evangelios hipnóticos dice, para referirse a la última cena, dice, he deseado comer con ustedes la Pascua. Sin embargo, el evangelio de Juan no va a decir eso. Va a hablar de una comida común, cualquier comida. Se preparaba para celebrar la Pascua. La Pascua va precedida por el calendario lunar desde la época de la liberación del pueblo judío o el pueblo israel en Egipto. Entonces hay un signo muy, muy ponderante y es la luna llena. Es muy respectivo para esta fecha. La luna llena, una luna muy esplendorosa como la que podemos apreciar, ojalá pudieran enfocarla, que está siempre marcando el día jueves, viernes y sábado de gloria. ¿Por qué razón? Porque es, digamos así, la que marca la fecha de la Pascua judía. Entonces es el primer, o digamos así, el equinoccio de primavera. ¿Sí? Entonces, como es el equinoccio de primavera, cuando sucede el equinoccio de primavera, ahí se celebra la Pascua judía y por ende la Semana Santa, porque, como le decía al principio, todo esto sucedió en ese lapso de tiempo, mientras se celebraba la Pascua. Por esa razón, ellos decidieron, José de Arimatea, bajar el cuerpo del Señor el sábado, porque podían entonces los otros sentar en impureza para poder celebrar la Pascua. Desde ahí entonces es donde se denota que no hay una fecha específica, sino que va variando por el calendario lunar y por el equinoccio de primavera. O sea que esa luna permanece así de redondita los días de semana. Sí, eso usted mire para el cielo Jueves Santo y va a encontrar siempre la luna llena. Ok, buen dato. Ya estamos cerca, ya estamos cerca a llenarnos de emoción nuevamente al ver los pasos de nuestra Semana Santa nuevamente por las calles de Cienaga de Oro. Dios mío, qué emoción, Freddy. ¿Qué tienes por decir? No, Angelita, contento nuevamente, dos años sin salir, nuevamente los pasos a la calle, el pueblo llevando la manifestación, mostrando la manifestación. Seguimos a la espera de que el paso de la exaltación que es el que abre la procesión esta noche llegue más aquí al frente de nosotros para que las cámaras muestren los ángulos y así hacerle la descripción del paso. Así es, bueno, mientras se acercan seguimos dando agradecimientos a la pediatra neumatóloga María Angélica de los Reyes, a Redes Sofi, el mejor internet de Cienaga de Oro, al CRF, Centro de Rehabilitación Funcional, IPS, Sonia Montes, gerente, a Diana Arcia, ortodoncista, siempre ella cuidando nuestra sonrisa, gracias amiga por tu apoyo. Marco Fernando Arrieta, nuevamente, muchísimas gracias por el acompañamiento, a Cristian, preteleventos con los mejores eventos del departamento, gracias a Nardi Burgos, gracias a la Junta Cívica Pro Semana Santa, a Comidas Rápidas, Maná. Estamos a un paso de ti, cerquita. aquí vemos ya el paso llegando a a este lugar de la transmisión y ya se escuchan las notas de la banda San José con la interpretación maravillosa de la marcha Santo Sepulcro, también de nuestro coterráneo José María Fortunato Saez Agame, el Negro Saez, una marcha que sin duda Ángela nos motiva a la melancolía, nos motiva a la tristeza, al luto por la muerte de Cristo. El compás de esta marcha es un poco más lento, hoy la procesión se recoge un poco más tarde, el día de ayer se estuvo recogiendo alrededor de la una y media de la mañana, hoy se tiene previsto de que sea a las dos, dos y media de la mañana porque el ritmo es más lento y como los nazarenos marchan es con el redoblante y el bombo, entonces llevan el ritmo igual que la marcha. ¿Hubo acompañamiento ayer de los cienagadorenses hasta el final? Masivo, masivo. Excelente. Incluso aquí por ejemplo en las cámaras están enfocando todo lo que va en la calle Larga pero yo me quedé asombrado de la presencia de la comunidad orense en la calle 7 que es el tramo popular, ayer hacíamos esa explicación de los tramos solemnes, silencio y popular también Ángela. Es una cuestión masiva, la gente se desgajó a ver la procesión de Semana Santa yo pienso que es una respuesta muy favorable en este marco de poder preservar esta hermosa tradición. ¿Qué pasos acompañan hoy al sepulcro en este Viernes Santo? ¿Cuántos? Son en total a desfilar salen hoy Viernes Santo ocho pasos nueve pasos con la disculpa once pasos estaba confundido todavía con los del jueves santo de hace años hoy salen once pasos como te digo empezamos con la exaltación seguimos con la agonía luego de pronto no en orden pero decidir más o menos si son en total hoy son once incluyendo sepulcro San Juan y la Dolorosa San Juan y la Dolorosa son los únicos dos pasos que marchan los tres días santo Viernes de Dolores Jueves Santo y Viernes Santo más cerquita aún Angelita ya acá cerquita aún como decía Freddy al principio el lengo de la procesión es más lento también eso como que llena uno más de melancolía ver ese santo sepulcro marchar de esa forma y ver el cuerpo de Cristo yacente en en la loza del santo sepulcro yo creo que a esta medida ya podemos iniciar a narrar este primer paso como se llama su historia bueno en pantalla tenemos al paso de la exaltación un paso que fue salido a procesionar a partir del año dos mil diecinueve perdón dos mil dieciocho sale a procesionar a las calles de cenaga de oro la junta la junta quiso de pronto romper un poco el esquema que venían manejando durante muchos años que era sacar cristos vivos el jueves santo y cristos muertos el viernes santo si recuerdan antes solamente salían puros cristos muertos pero como quisimos también completar las escenas empezamos con la exaltación cabe resaltar que a este paso aún le precede lo que es la crucifixión y el despojo entonces son pasos que a futuro se tienen en cuenta de sacar son está compuesto por cuatro imágenes y una cruz las imágenes su composición morfológica son imágenes de bulto redondo para vestir y es para resaltar también una de las técnicas que tienen los soldados los esbirros perdón que es unas cotas hechas en macramé esa técnica de macramé también hace parte de la de la declaratoria como técnicas asociadas a la manifestación entonces esto es hecho con cáñamo de pique por manos artesanales en este caso la diseñadora fue la señora Marcolpa Durango que es la que nos talló estos estos pectorales el paso de la exaltación reúne una alegoría que se hace con un pasaje del libro del éxodo en una ocasión el pueblo israel fue mordido por serpientes y pues todos cayeron con la mordida de serpiente convalecientes entonces Moisés le preguntó a Dios pues qué hacer y él le dijo toma una serpiente ata a un madero y elévala y todos los que miren la serpiente elevada serán curados algunos teólogos indican de que de la misma manera el Señor también se exalta sobre el madero de la cruz para traer la sanación para traer el perdón de aquella enfermedad que digámoslo así hiere el alma y es el pecado y el pecado es la enemistad entre Dios y su criatura enojar esa ese amor paternal que Dios mantiene siempre por su criatura por sus hijos entonces lo relacionan de esa manera para indicar que también el hijo del hombre el cordero degollado que hoy se inmola en la cruz hablamos del patíbulo de la cruz porque el patíbulo era el lugar donde mataban donde ejecutaban a las personas es hoy la cruz a él lo elevan sobre la cruz como como un ladrón como alguien que ha cometido el peor crimen como un homicida como lo igualan a ese tipo de culpas pero sin duda el fin de esta entrega que la hizo por obediencia de este sacrificio por obediencia es para volver otra vez a la amistad entre el género humano y nuestro señor también hablamos de el ara de la cruz el ara es una piedra que se ubica en los altares es donde se celebra el sacrificio entonces es la cruz ese altar o esa mesa donde en vez de sacrificar el cordero de la pascua se sacrifica el hijo del hombre el hijo de dios por expiación de nuestros pecados iban nuevamente nos acompaña sacerdote en la procesión el padre Rafael Ruiz ayer acompañó la procesión por todo el tramo solemne las personas de la comunidad muy motivadas con esa presencia de él y valiosa y creo que el pueblo de Ciena Gadioro esto le ha llenado de mucho de mucha motivación quedó bastante maravillado con todo el evento que se realizó en el atrio nunca nunca lo había vivido de esta manera y para él es algo totalmente nuevo y mucho más una procesión de este tamaño sin duda esta es una riqueza maravillosa que el departamento de Córdoba y Colombia tienen yo Ángel aprovecho y quiero decir esto muy respetuosamente yo he sentido mucha motivación o he visto mucha motivación por parte de los estamentos nacionales el Ministerio de Cultura Universidad de los Andes han demostrado un espaldarazo valioso a este proceso es algo que no puedo decir de la misma manera de los entes departamentales en qué sentido en que le falta como vibrar más vibrar mucho más y también al pueblo cordobés vibrar mucho más por la riqueza espiritual y cultural que se alberca en Ciénaga de Oro es algo que lo digo a título propio personal sin comprometer el concepto de nadie más y lo hago de manera de invitación no de crítica de invitación de que los cordobeses que están aquí a un paso a un paso de ti como dice el logo puedan concurrir más a estos eventos a este espacio bellísimo aquí tenemos personas de toda parte del país que están aquí en Ciénaga de Oro y totalmente estaciados y admirados por ello invitamos a los cordobeses que asuman más este amor por lo que tienen en su tierra si lo asumen si lo asumen si lo asumen yo pienso que tanto las personas de Ciénaga de Oro como Córdoba y Colombia así como lo manifiestan en los comentarios de nuestra transmisión presencialmente hay muchas personas de afuera y del interior del país acompañándonos en esta celebración de pronto tocaría tocar más puertas tocaría hacerle más publicidad tocaría ir y decir aquí estamos y queremos que conozcan nuestra Semana Santa incluirnos que nos incluyan en la agenda turística a nivel departamental y nacional porque somos turismo también bueno ¿qué tenemos aquí? bueno aquí en pantalla tenemos el paso de la agonía es el paso más nuevo que tenemos procesionando a partir del 2019 el primer año que ella empieza a rodar por las calles está compuesto por tres imágenes un Cristo y dos soldados al pie de la cruz los soldados están jugando las prendas a quien le corresponde el manto a quien le corresponde las vestimentas del Señor eso es un pasaje bíblico también que Iván nos puede explicar más adelante y la composición de estas imágenes son imágenes de bulto redondo tamaño natural para vestir en el rostro de Jesús podemos ver que aún se encuentra vivo podemos pensar que fue en ese espacio donde se pronunciaron sus siete últimas palabras que no están en una lista en un mismo evangelio están dispersas por los cuatro evangelios y la iglesia las ha ido como organizando para que pues sean meditadas podemos inspirarnos en que en ese momento el Señor dijo padre en tu mano encomiendo mi espíritu o también como pudo haber dicho perdónales porque no saben lo que hacen la imagen de estos soldados romanos nos transmite o nos remite a aquel pasaje bíblico donde se encuentran ellos repartiéndose las vestiduras se dice que el Señor portaba una túnica de una sola pieza tejida en una sola pieza de arriba abajo así textualmente dice la palabra y los historiadores asociando la historia con la palabra indican que esa era la prenda de vestir de la realeza solamente las personas que sean parte de la realeza eran los que usaban una túnica de ese estilo y ahí entonces empezamos a entender de esa misión real de Jesucristo no era solamente el rey de los judíos era el rey del universo Cristo rey del universo la presencia repito de estos soldados lo decía por la túnica es porque ellos se sortean el manto y la palabra dice los rasgan en cuatro pedazos entonces creemos por esa expresión que eran cuatro los soldados de pronto aquí por motivos artísticos vemos dos o digamos nosotros dos ya se habían ido pero nos inspira la palabra que podían ser cuatro los que estaban presentes ahí vemos sus lanzas los vemos ellos con sus atuendos entonces sortearse las vestiduras también nos evoca la digamos así que se ha concretado la profecía donde dice que sometían a al azar sus vestiduras y el mismo Jesús lo 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 comenta o digamos así el evangelio lo comenta mejor expresado que se ha dado cumplimiento a la escritura con el sorteo de sus vestiduras en pantalla tenemos al paso del calvario imagen o escena que empieza a rodar por las calles de cenaga de oro en el año 2002 es de aclarar que antes se usaban las mismas imágenes del jueves santo se organizaban en la mañana arriba de las andas para armar las escenas del viernes santo pero la junta a partir del año 2000 toma la iniciativa de armar todas las escenas sin necesidad de estar pasando una imagen de un paso a otro porque esto al final terminaba deteriorando dañando y partiendo las imágenes por eso ya se ven ciertos pasos que tienen pocas imágenes y otras tienen alrededor de 5 o 7 imágenes que es el número que tenemos como que para tener una escena o completar siempre una escena ¿quienes son los personajes que acompañan este paso? bueno en este paso encontramos al Cristo siempre en el centro de cada paso del lado derecho de la pantalla tenemos a la Virgen y a San Juan el eterno compañero y del lado izquierdo tenemos a María Magdalena y a María de Cleofas bueno aquí hay que precisar algo ya el Señor ha muerto y la escena de la Virgen con San Juan nos trae dos espacios de la palabra dos expresiones del texto bíblico es la entrega universal de María como madre al encomendarse al apóstol Juan donde le dice madre ahí tienes a tu hijo hijo y tienes a tu madre y entonces dice la palabra y desde ese día el apóstol se llevó a María a vivir con él a estar pendiente de ella lo podríamos entender de esa manera y también la presencia solo de Juan como apóstol y esto hace referencia a que ya el Señor lo había propuesto en sus para que se cumpla la profecía herirán al pastor y se dispersarán las ovejas y eso sucedió condenaron al Señor lo mataron y el único apóstol que lo quedó acompañando fue Juan el menor el más joven de todos los discípulos los cargadores los cargadores hoy los veo todos de blanco si la cofradía hoy van de color blanco con fajón y gorro negro igual que los cargadores de la virgen van de blanco todos y los nazarenos también van de blanco ok los personajes tienen sus vestimentas de color negro el incensariero el campanitero y el colero como se llama este paso que tenemos bueno en pantalla tenemos al paso de los ladrones Iván ok bueno como veníamos diciendo ya el Señor ha muerto entonces vemos a su lado a dos ladrones aquí también nos evoca igual que el paso anterior también una profecía y una de las últimas palabras ¿por qué razón? porque encontramos la escena de los dos ladrones que también fueron condenados y también fueron obligados a cargar cruz hasta el monte calvario primera situación segunda en ese momento de Jesús y su agonía un ladrón le dice espero que estemos contigo esté contigo yo en el paraíso algo así como uno le dice como si eres el Mesías si eres el hijo del Mesías ¿por qué no no haces algo para salvarte ¿verdad? ese es el otro el otro y el otro le dice llévame contigo y él le dice estarás conmigo en el paraíso te recuerdo que mañana estarás conmigo en el paraíso ¿qué pasó con él? eso es una de las palabras entonces se entiende que ese es lo dirán algunos teólogos todavía Jesús en la cruz estaba perdonando pecados estaba todavía siendo misericordioso entonces viene la profecía dice la palabra para que se cumpla y fue crucificado entre ladrones sí también y hay dos imagencitas ahí que también generan algo para los que estamos viendo y es la presencia de un ángel recogiendo la sangre porque sabemos de que al señor le hirieron un costado y brotó sangre y agua de morir entonces el ángel va recogiendo esa sangre esa es la hora de la misericordia inunda al mundo entero con su misericordia nos baña en sangre y agua y el otro es la referencia de un personaje que la tradición nos enseña y es de Longinos que fue quien dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios entonces la tradición indica de que le salpicaron sangres gotas de sangre en sus ojos y fue curado porque tenía problemas de vista esto no está escrito en ningún lugar pero se asume por la tradición de la iglesia que fue de manera oral se ha ido digamos así transmitiendo la presencia de Longinos entonces aquí también se hace esta referencia en este paso que conoció los ladrones pero la escena del centro también nos invita a ese de la divina misericordia porque el señor nos inunda con su sangre y el agua ese amor a toda el género humano ah bueno los ladrones se llaman dimas y gestas es también un dato que da la tradición no está escrito en la palabra o el ladrón bueno y el ladrón malo así también el ladrón bueno aunque ningún ladrón es bueno y el malo ahí aparece reseñado con ese cuervo que le está sacando el ojo así lo ha hecho de una manera muy icónica la junta pro semana santa para los que tienen duda cuál será el buen y cuál será el malo ahí está el cuervo con el ojo en el pico bueno debo también indicar que este fue el paso que engalanó el monumento eucarístico de la parroquia de San José de Ciénaga de Oro que artísticamente estaba muy bien ornamentado el año pasado tuvimos la dicha y creo que la única vez que vamos a tener en la vida creo yo de tener la última cena en ese monumento y este año pues este paso de los ladrones en pantalla tenemos el paso del descendimiento no sé si nos colabora el camarógrafo y con un plano más abierto poder observar toda la escena completa aquí lo que había comentado antes sobre Nicodemo y José de Arimatea cuando solicitaron ante ante el Poncio sí ante Pilatos ante Pilatos perdón bajar el Cristo y es lo que personifica esta escena encontramos a los dos anedritas arriba de la cruz descendiendo al Cristo y al pie de la cruz encontramos a María Magdalena y del costado derecho de sus pantallas a San Juan de la parte de atrás al fondo encontramos a María su madre y se quiso representar de esta manera a María Magdalena enjuagándole los pies así como también estuvo algo escrito cuando ella derrama perfume en el lavatorio de los pies sí hay que resaltar la presencia de Nicodemo y José de Arimatea en la lectura del domingo de Ramos que sería la pasión del evangelio según San Lucas hacía una referencia específica sobre José de Arimatea dice hacía parte del Sanedrín o sea de esa clase religiosa de la época judía pero no estuvo de acuerdo con la condena y aguardaba el reino de los cielos dice textualmente y Nicodemo que también era un judío visitaba al Señor de noche y en ese espacio del evangelio cuando se refiere a Nicodemo hay una teología muy bella sobre el nacer del agua y del espíritu que se desarrolla sobre el nuevo bautismo que no es el bautismo que Juan el bautista le daba que era un bautismo de conversión a su gente sino un bautismo que borraría todas nuestras culpas y ese es el que la iglesia hace hoy que es un bautismo que borra el pecado original entonces desde ahí ya empieza el Señor a hablarnos de nacer de nuevo en el agua y en el espíritu entonces Nicodemo pensaba que era que había que volver a entrar al viento materno para volver a nacer entonces el Señor hace esa explicación teológica maravillosa eso es digamos así lo referente a los textos bíblicos sobre estos dos personajes históricamente se comenta también de que el sepulcro donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor era de José de Arimatea dice que era un sepulcro nuevo excavado en la roca era de él de su dominio de ahí de pronto ese apego ese cariño hacia el Señor hacia el Señor se hace referente en ese en ese gesto la imagen lánguida del Cristo ya nos va dando como que ese sentimiento de su muerte bueno bueno esta es una de las escenas de pronto más fuertes y más tristes cuando le colocan a nuestro Señor Jesús en las piernas a la madre creeme sería un o no nos alcanzamos a imaginar el dolor que sentiría la Virgen en esos momentos al depositarle el cuerpo de su hijo en las piernas el paso se llama la piedad la piedad no es una escena descrita textualmente en la palabra pero que podemos creer que así sucedió su madre la acompaña hasta el último momento y lo tiene en sus brazos y es uno de los dolores que se medita en los siete dolores de la Virgen esta es una referencia escultólica muy bonita porque también nos evoca esa que talló Miguel Ángel y que se observa se aprecia ya en el en la basílica de San Pedro también una obra bellísima y sin digamos así dejar de lado que nuestra piedad también nos inspira ese momento triste pero también esperanzador que es de María abrazando el cuerpo de Cristo María aguardaba la resurrección del Señor ella creía en eso lo sabía porque era una mujer de fe una mujer que se había dejado poseer por el Espíritu Santo y ya esa inspiración estaba en su corazón y es que él se lo dice a ella en su agonía él le dice confía confía si eso son digamos así muestras muy fehacientes de lo que ella guardaba en su corazón de lo que ella sabía que iba a suceder y que sin duda alguna pues nunca dudó porque ella desde el momento en que lo concibió por obra del Espíritu Santo lo creyó así es bueno mira que los angelitos llevan todos también unos signos de la pasión los angelitos llevan son tres ángeles son tres ángeles uno a cada lado y uno al frente cada angelito lleva uno de los clavos con los cuales fue crucificado nuestro Señor son detalles que que hace la junta de pronto para resaltar los elementos de la pasión en pantalla tenemos el paso del traslado nuevamente ya encontramos esas dos figuras de José Arimatea y Nicodemo a la Virgen María María Magdalena y a Santa Marta Marta era hermana de Lázaro y de María de Betania eran tres hermanos amigos de Jesús aquí lo evocamos porque es una de las escenas del pasaje de la resurrección de Lázaro donde dice que Lázaro Jesús lloró a su amigo Lázaro cuando se enteró que había muerto entonces aquí la traen a Santa Marta la ponen de presente aquí en este paso quiero bueno ya hablábamos de los santos varones la presencia de María con un corazón dagado da cuenta de que aquí están digamos así reseñados los dolores que ella le habían profetizado por parte del anciano Simeón cuando llevó a su hijo al templo y ya el cuerpo de Cristo va por los santos varones vemos pocas personas en la escena porque como sabían era tenían temor si tenían temor y también luego de ello pues celebrarían la Pascua entonces las personas ya estaban en preparativos para esa celebración maravillosa de la Pascua Judía la Pascua Judía vamos a a seguir agradeciendo un poco a las personas que han patrocinado esta transmisión siempre limpio del Caribe Coraceo Uniaguas Muebles Sebastián Audio Láser y Energía Solar S&P Energía Renovable y Constructores ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo se llama este paso? Este es un paso alegórico este es el paso de las insignias en este paso podemos encontrar todo lo referente a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús se encuentran 17 elementos podemos describirlos uno a uno tenemos la cruz tenemos la lanza con la que fue herido en el costado de nuestro Señor tenemos el hisopo con que le dieron a tomar vinagre cuando pidió agua la corona los tres clavos las tenazas con las que fueron insertada la corona sobre la sien de Cristo el martillo la lámpara la lámpara representa ese momento en que lo fueron a buscar al monte de los olivos el gallo que fue la escena con Pedro que antes de que cante el gallo tres veces me habrán negado la columna en el cual fue azotado las tenazas o látigos con las que también flagellaron el cuerpo de nuestro Señor los dados con los que se jugaron sus prendas el manto de la Verónica en el cual quedó impregnado el rostro de Cristo al momento de ella secar su sudor la escalera con la que fue descendido nuestro Señor y la muerte de manera burlesca como y de manera solitaria como me han vencido aquí hay algo que resaltar y es la presencia de la muerte muchas personas han visto esta escena como algo fuera de contexto y no entienden de pronto la razón porque está ubicada de esa forma y es que la victoria de esta noche ha sido de la muerte ha sido de la muerte ya le puso el apóstol Pablo en una de sus cartas cuando predica la resurrección de Cristo va a hablar va a hacer una pregunta y dice muerte donde está tu victoria porque porque ya ha sucedido que ha sido vencida pero esta noche todavía la muerte es victoriosa porque el Señor pues ha muerto el Rey ha muerto y los que no tenían la esperanza de la resurrección creían que hasta ahí iba a suceder y él ya había hecho predicciones había predicado había profetizado sobre la resurrección su resurrección por eso por eso por eso le vamos a ver detrás de este paso la presencia de los centuriones o los sayones porque custodian el cuerpo a partir de una petición que hacen los sumos sacerdotes sobre que no vayan a robarse el cuerpo de Cristo y después vayan a decir que en verdad resucitó entonces aquí la muerte está burlesca es la victoria de ella en esta noche todavía ella es la que impera es la que reina porque para los incrédulos de ese tiempo se creía que el Señor evidentemente no iba a resucitar sino que hasta ahí se iba a acabar todo su ministerio se iba a acabar toda su predicación por eso ya entonces Pablo después de resucitar el Señor va a decir si Cristo no hubiese resucitado van a ser ya nuestra fe todo el andamiaje del Viernes Santo cambia las andas hoy son de color plateada con dorada y las cortinas de color negra y en el tema de la iluminación si recordamos ayer tenía cuatro lámparas cada una de seis brazos hoy solamente tenemos lámparas unitarias algunas de cuatro caras otras de seis caras o ocho caras pero solamente cada una con una vela para darle de pronto ese tono más luctuoso y más solemne seguimos viendo ya los niños de pasión con su con sus mandas pagando sus mandas sus favores y sus peticiones ayer había una cantidad considerable bastante de niños de pasión y vi incluso hasta la samaritana que era un personaje muy llamativo de antaño que se hizo también presente ayer con dos niñitas las pude observar como rescatando esa tradición hay personajes que en el transcurrir de la historia aparecen nuevamente luego desaparecen es algo cíclico también en el tema de los penitentes hay años de que solamente aparecen tres cuatro como hay años que aparecen once doce quince tanto que la junta hace el gran esfuerzo y adquiere un juego de cadenas tiene en su poder tienen catorce cadenas para los penitentes que deseen de pronto pagar su manda pero no lo hacen porque no tienen la cadena es un poco costosa entonces la junta se la se la presta por el tiempo en el cual él paga su manda ayer veía la presencia ahora que comenta lo de los penitentes de una mujer iba pagando manda y tuve el conocimiento de que lo haría por tres años había sido así la promesa de eso aquí vemos dos personajes la muerte como la con su voz ya habíamos hablado de ella es un personaje muy icónico también y por eso su presencia personas que le genera de pronto estupor le genera miedo pero ya hemos comentado porque esto da cuenta de la victoria de esta noche de la muerte sobre la vida y es reiterar lo que decía cuando pasaba la muerte en el paso de las insignias entonces su presencia esta mañana también la veíamos acompañando el pregoneo romano a las nueve de la mañana ¿por qué? porque es una alegoría un signo de la muerte en el día viernes santo pues es la que impera en este día todos los personajes incluido las cofradías nazarenos sayones y cargueros de la virgen utilizan el calzado típico de la región la barca tres puntadas calzado que también es realizado por manos orense o sea todo todo absolutamente todo es hecho aquí en Cienagadero son tres o cuatro elementos que son traídos desde fuera de Cienagadero como son las flores los sirios y los candeleros el resto todo es elaborado y fabricado aquí en Cienagadero esta marcha que viene es la que la que más demora ¿verdad? son cuatro y tres tres y cuatro todo hacia adelante todo todo hacia adelante hacia atrás no hay en ciertos ciertas zonas que ellos los nazarenos hacen la la reverencia en estos momentos la hacen aquí al frente de nosotros por la transmisión ok pero los nazarenos hacen solamente ese hacia adelante hacia atrás en tres sitios al frente de la casa de Doña Berta Burgos en la esquina de que más que lo conocen como Los Gabos ok ahí en la casa o sea la calle del señor Huberto Santana entonces ellos hacen esa reverencia al señor Huberto en esa esquina y nuevamente en el parque principal cuando ya se va a hacer próxima a la avenia bueno entonces mientras se acercan los sayones vamos a sayones si verdad sayones vamos a seguir dando agradecimientos a los patrocinadores que hicieron posible esta transmisión como panadería y pastelería dulce tentación Jotepin publicidad Ferro materiales de Córdoba y restaurante El Palmar Oriza peluquería más barbería y spa OSPM tecnología mayorista y nota musical tenemos Alejandro Mejía Castaño y su movimiento político Hola Naranja Asurte Alimentos 3 y agroveterinaria Ceproden Ciénaga de Oro Ángel Flores y su movimiento político Yo Creo Lico Sinú y sus productos Ron Medellín y Aguardiente Antioqueño Alonso Gusta Espectáculos y su patio Sabanero Energy Soluciones Pediatra Neumatóloga María Angélica de los Reyes Redes Sofi CRF Centro de Rehabilitación Diana Arce Ortodoncista Marco Fernando Arrieta Cristian Preteleventos Familia Burgos Comidas Rápidas Mana Esta legión de los sayones está compuesta por 48 personas y el representante o el coordinador de esta noche es el señor Pedro Peñate ayer fue el señor Gustavo Cogoyo El único que viene marchando hacia adelante es el portaestandarte pero el resto de participantes vienen marchando de espalda dándole el frente al sepulcro y siempre están así nunca le dan la espalda al sepulcro Quiero dar como mi aporte desde el autórico y también desde la palabra a veces pues nos preguntamos si ellos que que función cumple la función que ellos quedan cumpliendo es custodiar el cuerpo de Cristo yo lo decía en la intervención anterior que era por las razones de que los sumos sacerdotes habían pedido a Pilatos que mandara unos soldados unos centuriones a custodiar el cuerpo de Cristo ¿por qué razón? porque ellos como habían escuchado esa predicación de que iba a a resucitar entonces temían era que robaran el cuerpo y que se extendiera la idea de que en verdad había resucitado entonces enviaron allá a una escuadra a una centuria bueno a un grupo de soldados para que custodiaran ese cuerpo entonces acá de una manera muy nuestra se ha representado de esta forma y desde el dato histórico por esa tradición de los abuelos y yo al principio les contaba a ustedes de la casa donde se guardaba el santo sepulcro la familia Mendoza también se se idearon la presencia de unos señores si no estoy mal el señor Domingo Padilla fue el primero y que hacían ellos principalmente como el sepulcro guardaban tipo 3 de la mañana en la casa de los Mendoza entonces cumplían la función de custodiar el cuerpo desde esa hora hasta el día siguiente o sea la casa no cerraba sus puertas y una vez me contaba alguien que a ese lugar le llamaban la buena muerte entonces las personas iban como si fueran a un velorio a rezar todo eso y se tuvo también digamos así conocimiento de que en esa época las familias de ese circuito de ese lugar cercano a la casa de los Mendoza depositaban sus prendas debajo de la loza del sepulcro entonces le decían a los señores que estaban custodiando el cuerpo del señor en la casa de los Mendoza que tenían que aparecer las prendas completas o sea estaba bajo su responsabilidad cuidar el cuerpo del señor el santo sepulcro en esa época creo que hasta el año 1997 96 se estuvo dando esta tradición en esa casa desde ahí hacia acá un tiempo el sepulcro ya se advergó en la iglesia y bueno ya con la presencia de nuestro museo de tradiciones populares religiosas ya entonces es ahí donde se guarda el santo sepulcro desde esta madrugada y ya pues queda a la veneración pública en ese lugar diablo lejos se ve entonces el paso titular de esta noche que es la imagen del santo sepulcro en él viene el cristo yacente ya tendido sobre la losa del sepulcro apreciamos también la marcha coordinada de la orden de los sayones de espaldas son los únicos que en el recorrido por todo su espectáculo su show que realizan marchan hacia adelante y hacia atrás ya eso en la misma configuración que tienen ellos preparados hacia la comunidad podemos identificar a los dos jefes que tienen estos grupos ayer los identificamos el señor Gustavo Gogoy y Pedro Peñate con una salla de color blanca hoy como todos están de negro la única manera de diferenciarlo es de que en los gorros son los únicos que tienen plumas color dorado anteriormente las plumas eran de color blanco hoy las estamos viendo de color negro nos cuenta Freddy sobre este tema tradicionalmente la pluma era negra quisimos rescatar ese esa tradición la pluma era negra ellos antes salían con camisas negras manga largas y pantalones kaki perdón clásicos pero se ven mucho más para el evento en este tipo de túnica y todo todo este este tema de los de los uniformes y eso es a través de la junta que hacen los respectivos proyectos y se le entrega la dotación de uniformes a las legiones a los sayones a los nazarenos a los cargueros a las cofradías todo esto es costeado por la junta cívica Pro Semana Santa aparte también de los refrigerios que se le entregan a todos estos participantes e hidratación es la oportunidad también para el esfuerzo que hace la junta cívica Pro Semana Santa por mantener toda esta manifestación de una manera tan a la altura del patrimonio material de la nación es un esfuerzo valioso que se nota en cada detalle en cada vestuario en cada decoración en cada flor incluso eso es un esfuerzo valioso donde se mezcla el buen gusto y también esa pasión y ese amor por esta manifestación que corre por las venas de los orenses lo que la gente de pronto no sabe es que para hoy estar dentro de esta lista de representativa de patrimonio o tener este sello de patrimonio fueron 11 años largos continuos de trabajo esfuerzo y sacrificio para hoy por hoy estar donde estamos alrededor de cuántos personajes nos acompañan hoy en esta procesión de viernes santo repiten los mismos de anoche más o menos 600 700 personas wow ayer eran muchos más pasos pero si recordamos la marcha era un poco más rápida ya culminamos todos los pasos de lo que era toda la pasión y muerte y aún de lejos apenas alcanzamos a visualizar el sepulcro y ayer a esta hora ya teníamos a los nazarenos aquí al frente si esta vez podemos ver a la orden de los ayones como con una insignia en el brazo que da cuenta de la enumeración que llevan esto en otros años pues era poco común poco de ver esta vez vemos como como la cantidad específica de señores que están acompañando este recorrido procesional del viernes santo y así y y y y ¡Suscríbete! 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 Entonces, han satisfecho esta duda. Ayer, como escuchamos de fondo la marcha Santo Sepulcro, ayer todo el peso de la marcha caía sobre las trompetas. Esta noche podemos escuchar de que el ritmo de la marcha lo llevan los bombardinos. Sin duda es una marcha más melancólica, cuando la tuba, el bombardino, van dando esas tonadas, siente uno como un peso en el fondo del pecho. Es como mi experiencia. Entonces, cuando uno tiene en frente el paso del Santo Sepulcro y lo armoniza con esta marcha tan fúnebre, sin duda le evoca a uno mucho pesar y dolor. Mucho pesar y dolor. Y es, pienso yo, uno de los grandes logros de quien compuso esta marcha, que es transmitir lo que se siente en una ocasión como esta, que es la procesión del Santo Entierro de Cristo. A mí el solo sonar de las campanas que trae el Sepulcro, me produce sensación de tristeza y dolor. Solo escuchar el sonido de las campanitas que trae el Sepulcro. Ese es el paso protagonista, ¿no?, del Viernes Santo. Paso central. Paso central. Me trae ocho campanas en la tapa del Sepulcro. Paso central. 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 y muy muy especial en pocas son o nulas quizás las imágenes del santo sepulcro que tienen toda esta composición que cuando se esté acercando más pues iremos explicando detallando con la ayuda de las cámaras y si usted hace el ejercicio el día de mañana pasado de comparar con los otros sepulcros que acompañamos vos bueno en otros lados el demon post español y el de popayán también es también forastero creo que hay uno que también es de origen francés perdón me acaban de corregir el demon post es francés este origen francés y el de aquí fue realizado la parte de la losa que es lo lo de abajo ahora cuando estemos más de cerca lo podemos detallar fue realizado por el maestro manuel roso germán el mismo que talló los judíos el nazareno jesús de la columna el caído y si también se le anota la fabricación o creación de la imagen de san roque i no y y y y ¡Gracias! El estandarte que trae el paso del sepulcro me llama mucho la atención que son dos niños, además de eso vienen marchando Y no veo a su alrededor más niños que los releven O sea, ellos caminan toda la procesión allí, marchando Los portastandartes, todos los que van delante de cada paso son niños Todos los portastandartes son niños Ah, pero hasta ahora me doy cuenta Pero los que van delante del paso del santo sepulcro hoy van marchando Van al mismo ritmo del paso Y todos van hasta el final Hasta el final Lo que motiva, Angelita, es ese deseo de vivir esa experiencia Porque a ellos no les dan, digamos así, ningún incentivo de dinero O sea, no es que están aquí pagándole porque estén, no Eso es algo muy voluntario y es algo del saltar O sea, ellos están ahí viviendo su experiencia Semana Santera Pero es que partamos desde la Semana Santica O sea, los mismos niños también quieren salir a cargar las imágenes de la Semana Santa chiquita Eso es sin duda la muestra más paciente de que esto es algo que corre por las venas del orense Un paso en el hombro es algo que no se lo pueden quitar a un orense sin duda Por eso es de religiosidad popular Aquí, en esta manifestación, en estas procesiones, carga el pueblo Carga el chofer, el ayudante, el albañil, el carpintero Cualquiera persona del común puede cargar Simplemente tiene que acercarse hacia los capataces y solicitarles el ingreso Ya sea por manda o porque quiere o le nace o lo siente ¿Quién se encarga, por ejemplo, el tema de los niños Hidratarlos, estar pendientes de pronto si tienen sed o cómo es? El coordinador de las cofradías, el señor Hernán Martínez Le entrega durante el recorrido su respectiva hidratación Y culminado el recorrido, se le entregan unos refrigerios a cada uno Ahora me llamaba la atención que en uno de los planos que estaba marcando la cámara Veíamos cuatro personajes muy especiales El señor Uvilio Santana, que ya empezó a hacer este hermoso homenaje Del paso, la marcha que tú comentabas, Angelita Vemos al pregonero menor que está en este momento entonando el guarrú Él también transita en el circuito procesional Haciendo también a veces de pregonero Pero con el carácter de menor La muerte, ya lo habíamos dicho Y al joven que hemos de espalda con una banda morada Es la escena de José de Arimatea O el santo varón Que allá en el atrio de la iglesia fue quien ha ido a descender el cuerpo del señor Él asume esto por el relevo generacional de su abuelo Don Carmelo Miranda, que en paz descanse Y en la casa de él, pues, se han depositado por muchos años las matracas Era un hombre que con la presencia de su nieto Hoy aquí se le eleva un sentido homenaje En memoria de todo lo que él fue para esta manifestación tan preciosa El sentimiento de los nazarenos era también una camisa blanca manga larga Y una falda blanca La junta unifica esto y crea y les manda a realizar los uniformes Y les cambia el color dependiendo también del día de la procesión Y un detalle que utilizan el nazareno es la galleta Ese cáñamo que vemos que cruza del hombro hacia la cintura Y la forma redonda a un costado Si el nazareno es izquierdo, se la cruza del lado derecho Y así también del lado otro La galleta tradicional es tejida Dentro del, sobre el cuerpo del nazareno Algunos ya lo que hacen es solamente coserla O pegarla de forma redonda Y allí nos damos cuenta también que el paso del santo sepulcro También vamos con pasos hacia adelante y pasos hacia atrás Si, como te había comentado Esto lo hace el señor Julio en este momento Por tema de la transmisión y para que la gente conozca y vea el paso Pero solamente Normalmente su recorrido va hacia adelante Va hacia adelante, el paso siempre va hacia adelante Ya Pero como la vida era para recordar Al frente de la casa de la señora Berta Burgos Que era quien organizaba este sepulcro En esa terraza tan maravillosa que tiene esa casa Aparte de eso ella era miembro de la junta Y fue la que por muchos años sostuvo y mantuvo esta tradición Fue la visionaria Sin recursos y sin de pronto tener ese apoyo económico De los entes gubernamentales Se metió en la idea y adquirió la cena Adquirió el lexeomo Marcelo, el capitán de los judíos Y hoy en día el sepulcro Bueno, este año Por hacerle un homenaje también A esa impulsadora de esta manifestación El sepulcro se colocó al frente de su casa Y los nazarenos hicieron el recorrido Hacia ese lugar A buscar el sepulcro Hoy el paso es un poco más corto Hoy solamente encontramos cuatro lanzas Ayer el de los judíos eran cinco lanzas Cargaban diez personas por relevo Hoy cargan ocho Son las mismas personas Las mismas Los mismos ochenta nazarenos Explicándole un poco ya La composición del sepulcro Está dividido por la losa Que es la parte inferior La tapa Y la corona de ángeles Más adelante cuando tengamos Otro perfil del sepulcro Podemos Ver dos pequeños detallitos Que son unos angelitos durmiendo Aparte, claro, los que tienen arriba De la corona de ángeles Y los cuatro que están sosteniendo La tapa del sepulcro Sin duda La imagen del santo sepulcro Es Una obra Muy bonita Rodeada De ángeles Que dan cuenta De ese bello momento En que el señor Pues llega a la gloria Y está rodeado De ángeles ¿Sí? Eh Sostienen algunos La tapa Así como lo dijo Freddy Y abajo Unos durmientes Que ahora Se pueden precisar Sin duda Ángeles Este La ornamentación floral También va muy acorde Con Con esta Maravillosa escena Y Las lámparas de brazo También Inspiran Con su luz tenue Mucho respeto Es algo muy bello Muy bello Iván Gusto tanto Esta lámpara Que vino un sacerdote De montería A copiar En modelo Para un altar mayor En montería Y fueron Hechas Son Lámparas en forja Hechas aquí En cenagadero Hay que resaltar La obra de manufactura De todo lo que se ve En esta manifestación Que es obra De Orenses Eso es importante Eso sin duda Algo muy importante Y que Hay que rescatar Hay que resaltar Y hay que apoyar Todo este trabajo Es un trabajo nuestro De nuestro municipio De los artesanos Evanistas Pintores Forjadores de hierro En fin Es algo De cienaga de oro Y para el mundo Mira como Como es Esa sincronización De relevo De una cuadrilla A la otra Y como Como sin hablar Se colocan de acuerdo Para iniciar A marchar Para iniciar Gente Y En Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Es una imagen que acompañada de esta marcha luctuosa nos invita a un recogimiento, a un momento espiritual que es el que transmite la imagen sagrada. Es un momento de devoción, de respeto, de silencio, de adoración. Ahí enfocan a los ángeles turmientes que van en la parte de abajo del santo sepulcro. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué belleza. ¡Qué belleza. O sea, qué sentir. Es triste. Estar el Señor estuvo presente. Juan el evangelista. Es sin duda, es sin duda, es sin duda el mejor amigo, el amigo fiel, el discípulo amado. Gracias por ver el video. 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 ¿Y por ver el video. Gracias 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 por ver el video. porque me llamó mucho la atención, hay muchísimas, hay muchísimas mujeres, y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo hicieron la convocatoria para que estas mujeres supieran que en este 2022 iba a existir esto? Bueno, como te decía, una invitación que hizo Orlando Pretel, el doctor Orlando Pretel, presidente, y también pues con la asesoría de Nardi, pues también que estuvo muy... Según lo que me quieres decir, o lo que le quieres decir a Cienaga de Oro y a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, es que estas mujeres pertenecen a una sola familia. Sí, en principio, sí, a la familia durante Caraballo. Nietas, sobrinos, mamás, tías, esposas, primas. De admirar, qué bello. Pero es una idea que se quiere fomentar, principalmente no es exclusiva. ¿Por qué? Porque es que debemos comprender que nuestra manifestación es popular. Es abierta a todas las personas que deseen. Entonces, este año se ha propuesto así, ellas han sido las pioneras, han puesto este ejemplo, y esperamos... O sea, que iremos cambiando de familia año tras año. No cambiar, sino que las familias se integren. Se involucren. Claro que sí, se integren, para que esto siga siendo una tradición abierta al pueblo. Que aumente el número. Sí, el número. Qué bello. Aquí vemos personas de todas las edades. Desde las niñas, aquí está Catalina y Sofía. Y veo a María Inés Durante. Van delante las más pequeñas. Hasta las tías más adultas. Van acompañando. Incluso ahí también viene mi mamá, mis tías. Vienen acompañando a la Santísima Virgen de los Dolores. Con chalinas negras. Y vienen rozando el santo rosal. O sea, que mi amiga Margarita debe venir ahí. Fue una de las gestoras también de este evento. Y Ángela, que vino desde Bogotá. Bueno, sí. Ángela Nidia, que vino de Barranquilla con su hija expresamente. ¡Oh, qué bello! Sí. Ahí vienen involucradas todas en Samira Hach con Viviana, que reside también por fuera. Todas vienen aquí acompañando esta bella tradición. Súper lindo. O sea, para el próximo año 2023, ¿las mujeres que quieran ser alumbradoras de la Virgen pueden ingresar? Sí, claro que sí. Porque es que eso es algo que nuestra Semana Santa tiene. No nos cierra las puertas a nadie. Abre, abre siempre las puertas. A diferencia de otras manifestaciones populares en Colombia, que son exclusivas de familias. Acá no. Acá vamos abriendo las puertas para que las personas se integren, vivan la tradición. Y además de eso, crezcan en la devoción a la Santísima Virgen María. Una Semana Santa incluyente. Pero es que en uno de los cofrades, o varios de los cofrades, se encuentra una persona sordomuda. Hay otra que tiene síndrome de Down. Y hay otra también que tiene problemas como de aprendizaje. Y nosotros lo dejamos que participe. Bueno, ahora sí, hablemos del último paso que conforma esta procesión de Viernes Santo, como lo es la Dolorosa. Nuestra Señora de los Dolores. La imagen hoy cambia completamente todo su atuendo. Vestida completamente de negro, tanto la salla, el manto y el palio. La imagen de la Virgen Dolorosa hoy está totalmente ataviada en negro y luto. Perdón, oro y luto. Que es como que lo que indica artísticamente esta vestimenta tan preciosa. Obviamente lo entendemos así porque es el color que invita a ese momento melancólico de la muerte de un ser querido. Y la Virgen María, repito como ayer, no podemos creer que nos transmite un mensaje de dolor únicamente. Sí, sabemos que como humana sintió dolor por la muerte de su hijo. Pero su presencia al final de la procesión hay que entenderlo como un signo de esperanza. No todo se ha perdido, no todo se ha acabado. Al contrario, aquí está María que nos queda, acompaña a la iglesia, recibe con los discípulos el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a vivir en esta cincuentena de Pascua a partir del día de mañana. Qué bello, qué bello nuestro Viernes Santo, qué bellas las procesiones de nuestra Semana Santa. Cienaga de Oro, así lo viviste. Y esperamos que con el favor de Dios, nuestras procesiones sigan en las calles de este municipio. Y que Canal 4 nos dé la oportunidad de que sea transmitido para que personas que no puedan asistir presencialmente, observen y tengan el gusto y el honor de vivir esta fiesta tan bonita como lo vivimos nosotros. Lo observa desde cada rincón de Colombia. Sí, total. Sin duda, bueno, hay algo que quiero hacer resaltar y es el palio de Nuestra Señora. Va dando una catequesis muy teológica. Los apliques, ese que vemos en la parte superior inicial, en el frontal, la abreviación de Jesús hombre salvador, es un mensaje eucarístico que ahí se transmite en otros espacios de los apliques. Vamos a ver, por ejemplo, el icono del pelícano, que es como esa, digamos así, catequesis teológica, de que el pelícano es aquel que se rasga su pecho para darle de comer a sus hijos del corazón. Eso ha hecho Jesús, que se ha malogado su vida para poder entregarla por nosotros, por la redención de nuestros pecados. Gracias. 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 Penitentes. Aquí están estas personas pagando sus favores o pidiendo algún favor. hoy vemos estos penitentes en las calles y los invito de pronto también a unirnos a su plegaria, a su oración. Los invito a unirnos a todos los sentimientos que albergan los corazones de las personas que van pidiendo en esta procesión sus favores. Entonces, es por eso importante que nosotros no solamente seamos meros espectadores, sino también contribuyamos a este momento espiritual, que sea un momento espiritual, que sea un momento también de fe, más que de otra manera. Gracias. 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 Y con esto damos por terminado esta transmisión que con mucha emoción lo digo hoy, particularmente creo que este año viví más esta Semana Santa que todos los años, para mí fue un placer estar aquí compartiendo este set con estas dos personas que indudablemente tienen un conocimiento enterito de lo que es nuestra Semana Santa y que a muchos de nosotros incluyéndome, me hacía falta conocer, muchísimas gracias Iván muchísimas gracias Freddy por estar por acompañarnos, venga Luisca vamos a despedir esto que con orgullo en nuestros corazones podemos decir, lo sacamos adelante gracias Ciena Gadioro por estar ahí gracias por seguirnos y gracias a todas las personas que nos patrocinaron para que esto hoy fuera realidad Bueno Angelita, de verdad quiero hacer un reconocimiento público a ustedes tres de verdad, por primera vez deposité la confianza para que fuera una mujer quien dirigiera esta tarima con dos exclusivos presentadores de nuestra transmisión que por muchos años han salido adelante y han mostrado lo mejor de nuestro municipio quiero también felicitar y saludar a dos bárbaros a Nardi Burgos y a Orlando Pretel para ellos de verdad me les quito el sombrero aquí estamos súper emocionados excelente organización excelente equipo de trabajo a todos esos jóvenes a todas esas familias que integran la Semana Santa también para ellos nuestras felicitaciones hoy culminamos la Semana Santa 2022 para el canal pero para la organización de la Semana Santa continúa hasta el día lunes porque aún el lunes todavía están laborando y en todo el año siguen laborando para preparar la 2023 a mis patrocinadores gracias de verdad se me llena el corazón de mucha felicidad poder llevar al mundo entero a Colombia a Córdoba y a mi municipio de Ciénaga de Oro este pedacito de nosotros como es Canal 4 aquí vamos a estar si Dios lo permite el próximo año esperamos contar con más patrocinios esperamos contar con más empresa privada y esperamos también que los entes gubernamentales también se toquen la mano en el corazón y piensen un poco que esto que hacemos aquí es cultura que esto que hacemos aquí es para llevárselo a todas las personas que son del municipio de Ciénaga de Oro que son de Colombia entera y que se merecen disfrutar también esta celebración religiosa muchas gracias esto que hacemos aquí es patrimonio patrimonio somos patrimonio que viva el patrimonio que viva el patrimonio claro que si gracias Ciénaga de Oro Córdoba Patrimonio Inmaterial de la Nación vive con nosotros el amor de Cristo y su sacrificio por el mundo jueves y viernes santo transmisión en vivo y en directo por canal 4 por octavo año llevando la emoción y el fervor de nuestra manifestación religiosa conéctate a partir de las 7 de la noche la transmisión de la Semana Santa llega a ustedes gracias al apoyo y patrocinio de Muebles Sebastián Ciénaga de Oro Centro de Rehabilitación Funcional CRF Sonia Montes Gerente Panadería y Pastelería Dulce Tentación Energy Soluciones Transformamos tu Energía Surtealimento 3 Gro Veterinaria en Ciénaga de Oro Alejandro Mejía Castaño y el Movimiento Hola Naranja Ferremateriales de Córdoba todo en un solo lugar Restaurante El Palmar en Ciénaga de Oro Ángel Flores y su Movimiento Yo Creo Pediatra Neonatóloga María Angélica de los Reyes Jotepin Publicidad Te lo hacemos más fácil y posible Audio Láser Energía Solar Energía Renovable y Constructores S.A.S. Siempre Limpio del Caribe Coraceo Redes Sofi El Mejor Internet de Ciénaga de Oro Lico Sinú y sus productos Aguardiente y Rome de Gin Alonso Gusta Espectáculos y su patio sabanero Cristian Pretel Eventos Aqualia S.A.E.S.P. Oriza Peluquería más Barbería o S.P.M. Tecnología Doctor Marco Fernando Arrieta Ceproden Semana Santa 2022 Ciénaga de Oro Córdoba Ciénaga de Oro Ciénaga de Oro Ciénaga de Oro Ciénaga de Oro Ciénaga de Oro